Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de la pandemia. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de ciencias sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido relevancia del conocimiento histórico. Expectativa de logro. Identificar los diferentes procesos históricos más trascendentales que han ocurrido en nuestro país. Analizar la importancia de los procesos históricos en la vida de la sociedad hondureña. Antes de iniciar con el abordaje del contenido de este día, vamos a hacernos algunas interrogantes. ¿Qué es un proceso histórico? Mencione un hecho histórico de nuestro país. Muy bien, si aún no sabes la respuesta, el día de hoy estaremos estudiando estos conceptos. En el siguiente esquema vamos a observar algunos comparativos o conceptos acerca de lo que es un hecho histórico y qué es un proceso histórico. Están relacionados entre sí, pero tienen un diferente concepto. Por ejemplo, un hecho histórico incluye acciones, sucesos, acontecimientos. Y el proceso histórico es un conjunto de hechos históricos relacionados entre sí y transcurre a través del tiempo. También el hecho histórico se caracterizan por ser de corta duración. Incluye, puede ser horas, días, días o semanas. En cambio, el proceso histórico son más largos. Puede durar años, décadas y hasta siglos. Hay algunas diferencias entre lo que es un hecho histórico y un proceso histórico. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos acerca de cada uno de ellos. Podemos observar algunos ejemplos acerca de lo que es un hecho histórico y lo que es un proceso histórico. Ejemplos. La toma de la Bastilla Francesa en el proceso histórico se integra en un proceso histórico particular como lo es la Revolución Francesa. Es prácticamente como la causa para desarrollar un proceso histórico. También un hecho histórico es el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia. Esto dio lugar al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Como podemos observar que están relacionados entre sí y el concepto de proceso histórico es que diferentes hechos históricos crean un proceso histórico. Después de haber aprendido acerca de lo que es un hecho histórico y un proceso histórico vamos a ver lo que es los procesos históricos más sobresalientes a lo largo de la historia. Dentro de los principales tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, descolonización y creación de nuevos estados, caída del muro de Berlín y el atentado de las Torres Gemelas. Veamos algunos ejemplos de lo que son procesos históricos. La Revolución Francesa. Surge en 1789, representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen y el inicio de otro, una época moderna que en cierto modo sigue siendo la actual. Revolución Industrial. Es el cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. La Revolución Industrial nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945 y 1945. Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el Bloque Occidental liderado por los Estados Unidos y el Bloque del Este liderado por la Unión Soviética. Descolonización, creación de nuevos estados. Es un proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica. Sucedieron en diferentes zonas del continente, tanto americano como africano. Caída del muro de Berlín. Tiene lugar el 9 de noviembre de 1989 al quedar liberado el paso en Berlín entre los sectores controlados por la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Atentado de las Torres Gemelas se dio lugar el 11 de septiembre del 2001, también llamados 9-11, 11-9, 11-6 y 11-S. Fueron una serie de cuatro atentados terroristas, suicidios cometidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red Al Qaeda. Luego de haber estudiado algunos procesos históricos a lo largo del tiempo, vamos a ver también en Honduras los procesos históricos de Honduras, entre los cuales tenemos la llegada de los españoles, la emancipación política de Honduras sobre España, aprobación de la constitución, la huelga de 1954, las mujeres en política, huracán Mish, golpe de estado en 2009, retorno de la OEA a Honduras y la reelección política. Estos son algunos de los procesos históricos de Honduras. Veamos algunos ejemplos de los procesos históricos de Honduras. Llegada de los españoles Este encuentro dio lugar en marzo de 1524 cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósito de conquista. Posteriormente lo hicieron Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Emancipación política de Honduras sobre España Es la esencia de nuestra querida Honduras cuando la obtuvo en el 15 de septiembre de 1821, luego de haber sido gobernada como parte del Virreinato de la Nueva España durante casi tres siglos. Aprobación de la primera constitución de Honduras Fue la primera carta magna creada en el país, promulgada el 11 de diciembre de 1825 en la entonces capital del estado Comayagua, siendo el primer jefe de estado de Honduras, Dionisio de Herrera. La huelga de 1954 Fue un movimiento obrero llevado a cabo en mayo de 1954 durante más de 69 días, periodo en el que se exigieron mejoras en las condiciones de los obreros. Fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 kilómetros hasta 320 kilómetros por hora. El huracán Mish pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico en el año de 1998, provocando en Honduras pérdidas humanas y también envolviendo al país en una crisis económica. Golpe de estado en 2009 Ocurrió el 28 de junio de ese mismo año, tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya Rosales con el del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, debido al intento de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, derogando la de 1982. Retorno de la OEA a Honduras Regresó tras dos años fuera del organismo luego del golpe de estado perpetrado contra el entonces presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 por militares con el apoyo del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Estos son algunos de los ejemplos de procesos históricos de Honduras. ¿Por qué es importante el estudio histórico? El método histórico o la metodología de la historia o de las ciencias históricas comprende el conjunto de técnicas, métodos, procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias, como la arqueología, la archivística, disciplinas auxiliares de la historia para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Conclusión La historia y el conocimiento histórico, para distinguirla del relato o el conjunto de acontecimientos del pasado, es la disciplina científica que se ocupa del estudio de la sociedad a través del tiempo. Es la ciencia de los hombres en el tiempo. A la vez, qué narración del pasado la historia explica, interpreta y lo comprende, identificando analíticamente diversos niveles de ese pasado que medimos cronológicamente, en acontecimiento, coyuntura y estructura. Para reforzar los contenidos de este día, vamos a trabajar en casa. Elabore en su libreta una línea de tiempo sobre los procesos históricos más importantes de Honduras. La historia es inseparable del historiador. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.